Nuestro siguiente programa Entrevista a CDNN 23 Con Rigno Suárez García CDNN 23 Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua Estás viendo CDNN 23 Con programación informativa Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el más fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo al caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo, cambia Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta mini Nicaragua Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Hola amigos, estamos de nuevo En este subprograma de entrevistas Desde el canal 23 El canal de noticias de Nicaragua Nos retransmite IW y Claro TV en canal 99 Y nuestra repetidora canal 33 Para el norte del país También nos pueden sintonizar a través del internet En cdnn23.com Y cdnnradio.com Para los que nos ven y nos escuchan A través de la cibernética Estamos en vivo y directo Desde nuestros estudios centrales En la colonia Centroamérica En Managua, Nicaragua Gracias a los que nos están viendo A través de Tica Visión Allá en la República de Costa Rica Están Pura Vida Nica En sintonía de este programa Y de la programación Del canal de noticias de Nicaragua En esta primera parte Me acompaña como invitada La responsable de logística Y formación De la Casa Alianza Carelia Rivas Quienes están cumpliendo 19 años Ayudando a las niñas en la adolescencia ¿Así es, Carelia? Así es, don Plinio Muchísimas gracias, verdad Por esta oportunidad Que nos brindan Por este espacio De poder venir a conversar con usted Y de hablar sobre el trabajo Que se realiza en Casa Alianza Oye, sin duda alguna La referencia de Casa Alianza Es muy significativa Para los medios de comunicación Se han dado desde situaciones Como dicen Que han generado noticias Y muy poco hemos difundido Todas las cosas Que ustedes hacen todos los días Solo cuando han sido noticias Por X o Y Es que comenzamos Los medios de comunicación Una campaña Ahora se las debemos 19 años Para que ustedes Logren contar Los logros que han alcanzado Ok, muchísimas gracias Bueno Casa Alianza Se inaugura En Nicaragua El 25 de mayo De 1998 Y actualmente Tiene dos residencias Una que está ubicada Atrás del Ministerio de Trabajo Que es la residencia Conrad Hilton Y otra residencia Que es más pequeña Que es la residencia De madres adolescentes Donde se atienden Adolescentes Que tienen bebés Y que queda ubicada En otro espacio físico Además Podríamos decir De que El perfil De los adolescentes Y de las adolescentes Que están en Casa Alianza Pues es Un perfil En el cual Son adolescentes Que han vivido Violencia En diferentes formas Violencia física Violencia sexual ¿Verdad? Violencia emocional Tenemos adolescentes Que han vivido Situaciones De adicciones De abuso sexual Trata de personas Adolescentes Que por diversas razones No pueden estar En su familia Por situaciones Que están viviendo Que han vivido Y que no les impide Poder estar con ellos Y también tenemos Las adolescentes Las madres adolescentes Que por determinada razón No pueden estar Con su familia Por un tiempo Entonces Casa Alianza Le brinda Una atención integral Ahora Entonces hay unos Que son residentes Que solamente son Madres solteras Y las otras Son muchachos Que han Que han padecido De algún De alguna situación De este tipo O sea Están diferenciados Los que son Ya Madres de familia Y los que no Pues Tenemos esas dos Residencias Pero tanto Los que Los muchachos Que están En la residencia Hilton Como las muchachas Que están En la residencia De madres Han vivido Estas situaciones Lo que los diferencia Es el hecho De las muchachas Que han tenido Bebés Sin embargo Es importante Que decirle Que ambas Ambos jóvenes O de las dos Residencias Las edades Contemplan Entre los 13 Y los 17 Años de edad Son más de 400 Los que tienen Ahorita No Actualmente Tenemos En la residencia Hilton Estamos por Alrededor de los 50 adolescentes Varones y mujeres Y en la residencia De madres Tenemos alrededor De 7 o 8 Adolescentes Ok Lo que han Dado cobertura A más de 400 Así es Entonces A lo largo De estos 19 Años Se ha dado Atención A más de 550 Adolescentes Madres Adolescentes Y en la residencia Hilton En verdad Se le da Atención A más de 3.600 Adolescentes Aproximadamente Ahora No ha Estipulado Un tiempo En el que Pueden estar Además de la Voluntaridad De los que Quieran estar Ahí Porque no están Obligados No es un centro Reformatorio Ni los tienen Amarrados Como dirían Hay primero Una voluntariedad Segundo Es que Tengan ustedes La capacidad De atenderlos Pero hay un plazo En el cual Ustedes determinan Bueno Estos ya los atendimos Ya podemos traer a otros Así es Es decir Casa Alianza Es un centro De protección Pero también Es un centro De rehabilitación En el tema De las adicciones Pero también Un centro De recuperación Emocional Por las otras Situaciones Que estaba hablando Anteriormente En el tema De la violencia En el tema Del abuso sexual De la trata De personas Y pues sí Definitivamente Hay tiempos En los cuales Los muchachos Pueden permanecer Es decir Podemos hablar De periodos De seis meses Hasta de un año O año y medio Dependiendo de cada situación No todos los casos Son los mismos Igual depende Del apoyo Que las familias Puedan darle A cada uno De los muchachos Es decir Hay algunos muchachos Que tienen Mayor apoyo familiar Y otros Y otros que tienen Menos apoyo familiar Entonces Durante el tiempo Que los muchachos Están dentro De la residencia Casa Alianza A través del equipo De reintegración familiar Se pone en contacto Con la familia Y se hace todo Un trabajo Con la familia También Porque es importante Trabajar La familia Y no solamente El adolescente Porque si solamente Trabajamos con el adolescente Al momento que el adolescente Se reintegra Con la familia Y en la comunidad Eso puede ocasionar Que a mediano plazo Se vuelvan a dar problemas Dentro de la familia Que no puedan solucionarse De la mejor manera Y el muchacho Vuelva a salir de la casa Entonces Se tiene que trabajar Con la familia Por eso es que El modelo de atención Es un modelo de atención Integral Donde se trabaja El adolescente La familia Y cuando hablo de la familia No hablo solamente De papá o mamá Sino que a veces Hay familias Que son extensivas Es decir Que a veces Está la mamá Con la abuelita Los tíos Los primos Dentro de la casa O a veces Son familias Reconstituidas Que son mamá El padrastro El papá Y la madrastra Etcétera Entonces Esa es otra parte Ahora vamos a hacer Una pausa comercial Y cuando regresemos Algo que es importante ¿Verdad? Decimos nosotros Aquí este gesto Los fondos De donde los sacan Cómo los obtienen Y quienes puedan apoyar También Directamente A Casa Alianza Para estos proyectos Que están desarrollando Ayudando a estos niños Y niñas Que están En situaciones de riesgo Vamos a los mensajes Y regresamos Con Carelia Ríos Adelante Megapack 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 Además Redes sociales Sin consumir tus megas Activa el tuyo Enviando Mega 50 O Mega 100 Al 7000 Movistar Elegí todo Un nuevo estilo Moderno Más rápido Seguro Y conveniente Nuevo auto Atm De Banco La Fice Van Centro 24 horas 365 días Para su comodidad Haga sus pagos Transferencias Consultas Compra de tiempo Aire De fácil interacción La transacción La transacción Que necesite Depósitos Y retiros Aceleramos En innovación Y servicio Atm La Fice La red más moderna Y con mayor cobertura nacional Ubicado en sucursal Edificio Van Centro Kilómetro 4 Carretera Masaya Tenemos un mensaje De Disnorte Disur Para su seguridad Manipular las redes Eléctricas De manera indebida Implica serios riesgos Para su vida Y sus bienes Para evitarlos Le recomiendo No podar árboles En proximidad De las líneas eléctricas Disnorte Disur No construye líneas De energía Sobre viviendas Por lo tanto No construya Su vivienda o negocio Bajo las líneas eléctricas Es un riesgo Permanente Si estás trabajando Sobre techos Identifica las líneas Eléctricas próximas Y evítalas Si encuentras Una situación de peligro Reportala A las líneas de emergencia 125 O 135 Disnorte Disur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje De Disnorte Disur Avanzamos con energía Ticavisión El canal joven de Costa Rica Uniendo fronteras Ticavisión Con programación Para todos Producciones Nicaragüenses Y costarricenses Series retros Películas Programas infantiles Deportes Noticias Y mucho más Ticavisión De Costa Rica Para Nicaragua Solicítalo al cable operador De tu preferencia Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación Informativa El programa de entrevista Conversando con Carelli Rivas Responsable de logística Y formación Del organismo No gubernamental Casa Alianza Que alberga A niños Y adolescentes En situación De riego Y que han salido Ya de estos riesgos Ahora uno de los temas Más interesantes En esto Carelli Es Los fondos Que ustedes Usan Para estas actividades Porque nada es gratis Hasta el agua y la luz Me imagino que les cobran ¿Verdad? Y entonces tienen que Vivir haciendo De tripas corazón ¿Quiénes son los principales Donantes hasta hoy? ¿Y cómo se puede hacer Para ayudarles A Casa Alianza? Ok Casa Alianza ¿Verdad? A lo largo de este Periodo de tiempo Ha trabajado Con diferentes donantes ¿Verdad? Sobre todo Algunos donantes Que son Internacionales Entonces Nos han donado ¿Verdad? Diferentes Instituciones Por ejemplo Cross ¿Verdad? Por ejemplo Casa Alianza Inglaterra Que también Nos ha apoyado Mucho Casa Alianza Suiza ¿Verdad? Y muchas otras Instituciones Que a lo mejor No me daría El tiempo De poder mencionar ¿Verdad? Y que no quisiera yo ¿Verdad? Poder Dejar de fuera A nadie Y agradeciendo Profundamente A cada uno De ellos ¿Verdad? Durante este Periodo De tiempo Que nos han Apoyado Sin embargo También Es importante Referir Que Casa Alianza Elabora Proyectos Que presenta Diferentes Organismos Internacionales ¿Verdad? Para poder Obtener financiamiento La otra Parte Es que Se está Promoviendo Mucho ¿Verdad? A nivel Nacional La La donación De diferentes Maneras ¿Verdad? Puede ser a través De donación Especies Puede ser ¿Verdad? A través De útiles escolares Alimentación Nosotros Atendemos a bebés Entonces a través De la leche Pueden ser Vestuarios Pueden ser Cualquier Útiles utensilios Que se ocupan En una casa Porque nosotros Tenemos dos Residencias Entonces en las Residencias Se utiliza De todo Es decir Inmuebles Computadoras Todo Entonces El otro tipo De donación ¿Verdad? Puede ser a través De un voluntariado Con causa Que se le llama En Casa Alianza Es decir Son personas Que tienen La disposición Que tienen el deseo De poder aportar Pero a lo mejor Quieren dar el tiempo Entonces Poder llegar Una vez a la semana Una vez cada 15 días Durante 5 o 6 horas Y poder Por ejemplo Un médico Llegar a atender O un odontólogo Llegar a atender O alguien que a lo mejor Le gusta mucho el deporte Y lo que quiere promover Es el deporte O las habilidades manuales O las habilidades De folclor O de danza Entonces Se contacta Con la institución Y se hace todo Un proceso ¿Verdad? Para que pueda llegar A brindar este espacio La otra forma De aportar Y de donar ¿Verdad? Es a través De poder dar Empleos A los muchachos Y a las muchachas Porque parte Del trabajo Que se hace con ellos Es poder dar Capacitaciones técnicas Entonces Los muchachos Van preparándose Y ellos Llegan un momento En el que pueden trabajar Entonces Se les puede proporcionar Empleo a los muchachos O puede proporcionar Cursos de capacitación Sobre diferentes Modalidades Puede ser Costura Belleza Mecánica Soldadura Esas pueden ser Formas de donación Y la otra forma De donación Es a través De donación monetaria Es decir Que pueden donar En algún momento Incluso una vez al mes Si eso Es la voluntad De la persona En cuentas determinadas Que esta alianza tiene ¿Verdad? O sea ¿Ustedes tienen Campañas recaudatorias Permanentes O las hacen ocasionalmente? No Es decir La recaudación Es permanente Es decir Hay un equipo ¿Verdad? De desarrollo Y de comunicación Que parte del trabajo Que ellos realizan Es el poder Recaudar fondos Constantemente Para poder Brindar toda la atención Integral ¿Verdad? Cuando yo hablo De atención integral Es atención En el área de salud Tanto general Como especializada Hablo de atención En el área De apoyo legal Hablo de atención En reinteracción familiar Con la familia Hablo de la atención Psicológica Psicoterapéutica Hablo de la atención En gestión social Que hablamos de escuela Curso Trabajo Servicio social De los muchachos Entonces E incluso Hablamos Del tema De brindarle La oportunidad A los muchachos De tener un espacio Recreativo Es decir Un espacio Recreativo Deportivo Cultural Y todo eso Requiere de fondos Entonces Para poder Efectuar Todo este trabajo Se tiene que hacer Una constante Recaudación De fondos Una constante Presentación De proyectos Y todo el apoyo Que todas las personas Deseen brindar Es siempre Bienvenido Y con mucha gratitud Entonces aprovecho La oportunidad Para agradecer A todas las personas Que durante estos Diecinueve años Han brindado El apoyo A la institución Para poder efectuar Este trabajo Integral Con los y las adolescentes En cual los muchachos Verdad Han asumido Con mucha valentía Verdad El poder Efectuar Sus planes de vida Porque el hecho De que ellos Salgan de la institución Salgan de la institución No es que termine ahí Sino de que Hay Un después Es decir Hay un seguimiento De dos años Pero los muchachos Ya van fortalecidos Son diecinueve años Ya tienen que tener Alguien que llegó A los ocho Nueve años Y hoy ya tiene Veinticinco Treinta años Sí Y esos han Han regresado Han tenido Le han dado Seguimiento A ustedes Carelia Bueno Tenemos adolescentes Tenemos jóvenes Ahora adultos Incluso Verdad Que tienen Como usted refiere Veinticinco Veintisiete Veintiocho Incluso treinta años Que fueron atendidos En mil novecientos Noventa y ocho Mil novecientos noventa y nue Y que pues En este momento Ya tienen su familia Es decir Tienen pareja Tienen hijos Trabajan Y pues en algún momento Han llegado a dar Testimonio Verdad A los adolescentes Que actualmente Estamos atendiendo Y pues de Poder decirles Si se puede Yo pude hacerlo Verdad Entonces vos también Puedes hacerlo Y Dando testimonio De las diferentes Situaciones que vivieron Es decir Si hablamos del tema De las adicciones Que es un tema Bastante difícil Verdad Para poder superar Entonces los muchachos Dan su testimonio Y Cuando hablamos De las De las Que en su momento Fueron madres Adolescentes Y que actualmente Son ya Adultos Verdad Entonces Y llevan Pues a los niños Verdad O a los hijos Entonces también Tenemos ese testimonio De los muchachos Muchachos Que han logrado Poder salir adelante Verdad En diferentes Ámbitos Entonces para nosotros Eso es un motivo De mucho orgullo Verdad Y de mucho agradecimiento Siempre para todas las personas Que nos han apoyado Agradecimiento Para los muchachos Que han asumido Su vida Para las familias Que han brindado El apoyo A los muchachos Y a las muchachas Para las otras instituciones Que nos han apoyado Para otras organizaciones Verdad Del Estado Y las organizaciones civil Incluso También para Todos los medios De comunicación Que en su momento Nos han apoyado Hay un programa corazón Muy especialmente Que ustedes tienen Si El programa corazón Verdad Son las residencias Entonces Porque son programas Que están Abiertos Los 365 días Del año Y siempre Hay adolescentes Dentro de las residencias Entonces Todos los días O sea Que llegan Se refugian Durante un tiempo Y ustedes Le hacen un acompañamiento Y un aseguramiento Logístico Exactamente Es decir Un muchacho Que ingresa A las residencias A cualquiera De las dos residencias Por decir algo Entra hoy Y dependiendo De todo el trabajo Que él hace De manera personal Con el acompañamiento Porque nosotros Somos acompañantes Somos facilitadores Del proceso De vida De los muchachos Puede estar Seis meses Un año Año y medio Dependiendo De cada problemática Y del apoyo Que ellos tengan De la familia Así Algo más Que quisiera Abordar En esta Comparecencia Carelia Que crea Que es necesario Y justo Como dicen Además de reconocerle A usted El trabajo Que han venido Haciendo Con este Entre voluntariado Y financiamiento Que han logrado Obtener Y los logros Que han tenido Pero que Se nos esté Quedando por fuera Y que usted Crea que sea Oportuno Poderlo manifestar Bueno Para mí Sería invitar A todas las personas Que están viendo En este momento Su programa En cual agradecemos Que nos hayan invitado A poder Conocer Sobre el trabajo Que Casa Alianza Realiza Para que Mire que es un trabajo Que realmente Se lleva a cabo Que puede Ponerse en contacto Con nosotros Para poder Conocer un poco más Y ver La posibilidad De apoyar De alguna manera De cualquiera De las cuatro maneras Que mencioné Anteriormente O de alguna Otra forma Que así Lo desee Y todo un agradecimiento Estábamos viendo Ahí algunas imágenes Que le han estado pasando Los muchachos Rápidamente Sobre las distintas Actividades Que desarrollan Los jóvenes Cuando están Ya dentro De la Casa Alianza Como internos O como La mayoría Son internos Pues pero Donde llegan Y parte de las condiciones En las que ellos Están ahí Desarrollando Sus actividades Para poder ir Saliendo De estas Situaciones De riesgo En que se encontraban Antes de estar Participando En cada uno De estos eventos Y en cada Y el acompañamiento Que hace Casa Alianza A los jóvenes Y a los niños Y adolescentes Que están en esto Gracias Gracias Carelia Le agradezco Que haya estado Aquí con nosotros Y esperamos Estar Apoyando Pues Muchos años Más Este esfuerzo Que ustedes hacen Como Casa Alianza Y este Reconocimiento Para que Sigan Ustedes Adelante Con este aporte A la sociedad Gracias De haber estado Con nosotros Carelia Vamos a hacer Una pausa Cuando regresemos Vamos a estar Conversando Con Marcela Erdocia Y Maciel Portobanco Hay un programa De apoyo A las Pymes No lo conocía Yo se llama Drive Nicaragua Vamos a estar Conversando Con Marcela Y con Maciel Maciel Es una beneficiaria Del programa Marcela Es gerenta De portafolio ¿Verdad? Financiero De lo que ellos Logran Aportar A estas Pymes Vamos a los mensajes Y regresamos Con él